J.R. 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 Siento que no puedo vivir sin tu amor Por un reñita ingrata Siento que no puedo vivir sin tu amor Por un reñita ingrata Maldito sea estos momentos Vas a llorar cuando yo me vaya de tus brazos Ay, don reñita Vas a llorar cuando me vaya Y te quedarán estos recuerdos De la tercera interna Estarán en Francia y a mí A Francia y a Bambi A Francia y a Cinta Siento que no puedo vivir sin tu amor Por un reñita ingrata Siento que no puedo vivir sin tu amor Por un reñita ingrata Maldito sea estos momentos Vas a llorar cuando yo me vaya de tus brazos No te quedo, no te quedo Ay, linda chulipa Bailate, bailate Me lo siento llorar Alegría, alegría ¡Bravo! Ahí está Ellos vienen a hacernos la invitación Que se viene el aniversario de la terqueada central Chukichambi ¿Cómo está? Buenos días, bienvenido René, bienvenido Muchas gracias por la invitación Agradecido con toda la gente que siempre está atento a esta actividad En especial que año tras año Ya durante siete años nuestro séptimo aniversario Séptimo aniversario Séptimo aniversario de la terqueada más popular de toda la ciudad de Santa Cruz de la Sierra Vamos a celebrar con una cartelera de lujo Vamos a abrir con lo que es AYAR Bolivia Un grupo folclórico reconocido a nivel nacional Incluso internacional También tenemos otra cartelera de lujo que se lo van y comentando mis compañeros Bien, pero ¿saben qué? Yo me voy a salir de la entrevista un ratingo Porque quiero presentarles a este chiquitingo Que él va a ser el dueño de la entrevista ahora Ay caramba, che, miren este de hermoso Mira Hola ¿Cuántos años tienes? Año y dos Año y dos meses A ver, vamos a ver si hablo Hola Hola, chiquitito Hola Así con tu mano decir Hola Así Hola A ver, a ver, toque su pito Toque su pito, a ver Toque su pito A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver Toque Sople Sople, sople, sople Sople, pues Oye Piquitito Ay, pero detrás de cámara estaba bailando y tocando su pito, ¿no? ¿Cómo es? Olivia, por favor, preséntemelo a este chiquitingo Bueno, primeramente agradecer por la cobertura aquí al canal, ¿no? Y a todas mis amistades de aquí que vinieron los bailarines Como ven, tenemos de diferentes edades, ¿por qué? Porque la música autóctona lo llevamos en la sangre, ¿no? No hay límite de edad, como lo ven aquí desde pequeñito ya están ahí Ya está él, ¿no? Con la tarqueada Tarqueada Central Chukichambi Este domingo está de aniversario, no se pueden perder, van a estar deliciosos platos como es el timpu de bordero El chicharrón de llamita traído de nuestro pueblo querido, Chukichambi, ¿no? Para que degusten aquí para todos los públicos presentes que nos están escuchando Invitamos a todos, a todos, a todos, fraternos, familiares Y toda persona que le guste, pues, la música autóctona Va a haber música autóctona, ¿no? Nueve tarqueadas presentes están invitados Y va a haber también un poquito de morenada Va a haber un poquito de todo, ¿no? Bien, vamos a conocer rapidito aquí ¿Ves? Ya está tocando el pito, miren Ay, ¿cómo está? Buenos días, bienvenida, ¿cuál es tu nombre? Yo soy Bacilia Valdeuteni y yo aquí participando en la tarqueada Central Chukichambi Y también estamos nosotros cantando para el aniversario de nuestra tarqueada el día domingo En el local, escándite las almendras Ay, ¿y él? Él es mi nieto Su nietito, mire Su nietito, yo no lo tengo, por eso viene conmigo Sople, a ver No quiere, no quiere en la cámara ¿Cómo está? Buenos días, bienvenida, ¿cuál es su nombre? Muy buenos días, mi nombre es Marisela Canaviri Este, también recalcando los grupos que va a estar el grupo Carvajal La Yard Bolivia, las lindas chiquillas igual del grupo Carvajal Quedan todos coreales invitados, quienes gusten de la música autóctona Bien, vamos por aquí conociendo también, ¿cómo está? Bienvenido, ¿cuál es su nombre? Buenos días, mi nombre es Julián Y invitarles a todos los que les gusta el grupo Tarqueada Bueno, yo soy de Cochabamba, pero mira, amo a la Tarqueada, me gusta bailar y ya bailo, son cuatro años que bailo Bien, vamos a seguir conociendo por aquí, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Soy Jaime y soy de la colonia japonesa San Juan de Ipacaní y amo la Tarqueada de Chuquichambi Le invitamos a toda la población que venga a visitarnos, ¿no? Habrá el plato típico de la región y de Chuquichambi y le esperamos a todos ¿Cuáles son los platos típicos? Habrá el azahito de chicharrón de llama, timpus, de cordero, tres abrazos Y bailes típicos de la región también, Tarqueada de varios, Tarqueada habrá igual Bien, muchísimas gracias, vamos por aquí, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Rufina Quiver Rufina, por favor haga la invitación para que todos vayan el 7 Ah, sí, aquí está invitando aquí de Chuquichambi, yo bailo dos años, así Pero me ha gustado la Tarqueada, yo soy de La Paz Y me gustó y yo siempre quería bailar y le cumplí Bien, ahí está, vamos conociendo por aquí, ¿cómo está? Buenos días, bienvenido Hola, buenos días, mi nombre es Antonio Cori, ya bailo dos años también en la Tarqueada Los invitamos a todas las personas que vengan a participar con nosotros en nuestro aniversario Usted tiene el aniversario La dirección es aquí en los tres pasos al frente, escondite de almendras Ya Para la danza pesada hay una banda, mi proyección, va a estar animando mi proyección, la banda Y grupo Carvajal, y después para la danza, la danza va a ver las lindas chiquillas del grupo Carvajal Bien, vamos por aquí, muchísimas gracias Es el segundo menor, ¿cómo estás? Bienvenido, ¿cuál es tu nombre? Mi nombre es Alejandro Cliver Villón ¿Cuántos años tenés? 10 Este año voy a cumplir 11 ¿Vas a cumplir 11? ¿En qué curso estás? Quinto ¿Quinto? ¿Y te gusta bailar? Sí, desde que mi hermana estaba bailando la Tarqueada, yo la vi y estaba bailando, entonces yo dije Yo quiero bailar eso, dijiste Yo quiero bailar ¿Sí? Entonces mi mamá le dije, cómprame ropa ¿No te da vervenza? No Desde que fui a bailar me gustó toda la Tarqueada Bien Gracias Gracias, Olivia, por favor haga la invitación nuevamente y vuelva a decir la fecha, el lugar para que todos estén ese día Bueno, este 8 de septiembre que es domingo, este domingo los esperamos a todo el público en general Que les guste la música autóctona, ¿no? Los deliciosos platos como el chicharrón de llamita, el timpu de cordero, pues va a estar para degustar, ¿no? Los esperamos, como ven la familia Tarqueada, somos numerosas y estaremos esperando con los brazos abiertos a toda la población, ¿no? Bien Hay una que se me escapó Por nada más la vamos a hacer depilar todavía Por allá no quiso, me huyó cuando estábamos en el contacto, se fue para allá Pero ¿sabe qué? Me llama mucho la atención el tema del traje ¿Nos puede decir un poquito del traje? Bueno, como ven, nuestro uniforme Es, ya está establecido, ¿no? Desde el momento que no hemos inscrito ¿La abuelita? Aquí como ven, la compañera Ella Como es, vemos la pollerita blanca Ya La, el corcel o la blusita esmeralda El sombrerito negro, los zapatitos negros Nuestros aguallitos Y los aros me encantan Y los taris, ¿no? Me encanta, su arito es una canastita, ¿no? Y el de este es una tinajita Sí ¿No? Me encanta, ahí está Bien Por favor, ¿me pueden enseñar un poquito del paso? Para que yo más o menos aprenda Nos vamos a ir a un corte mientras Mientras yo aquí me quedo bailando con ella Ahí está Vamos Eso Ahí se baila Con el encargo de Chambire Con el encargo de naranja Con toda alegría Ahí damos la vuelta Al otro lado No puedo vivir sin tu amor Y me gusta y me encanta Siento que yo puedo vivir sin tu amor Con rureñita y tratada Siento que yo puedo vivir sin tu amor Con rureñita y tratada Maldito sea esos moquetos Vas a llorar cuando yo me vaya de desgracia Llevamos como tres años bailando Este es nuestro séptimo aniversario De la tarqueada de San Pancho de Chamba Con toda alegría Con todo entusiasmo Se ha vuelto la tarqueada más popular De toda Santa Cruz Necesitamos la invitación En el Escondita Almendras Desde las diez y media de la mañana Y a partir de las tres de la tarde Estaremos con una carterera de lujo Allar Bolivia Allar Bolivia Grupo Carvajal Y sus lindas chiquillas Las florecitas de Carvajal También nos va a acompañar La banda Mi Proyección No te lo vas a perder ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Chukichambi se llama ¡Viva Santa Cruz! ¡Viva Santa Cruz! ¡Eso! ¡Viva Santa Cruz! Porque bueno, hay un grito que tenemos ¡Dos, tres! ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? ¡Chukichambi se llama! ¡Viva Santa Cruz! ¡Oh, bravo chicos! ¡Muy bien, muy bien! ¿Cuándo, dónde? ¿Cuándo, dónde? Pues me va diciendo usted ¡Viva Santa Cruz! 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 Carvajalito Carvajal y Tribus ünden y las chiquillas pueden estar ahí y, claro, las showistas no podían faltar y ahí están las grundías las froncitas de Carvajal justamente están en el parque ¡Qué divinidad! Y vamos a ultimar con un detalle, el show del Patuyo, es el invitador de Patuyo, yo tuve el show con sus lindas chiquillas y lindos chiquillos que estarán cerrando con broche de oro en nuestro evento. Acompañados de la banda Mi Proyección también, vamos a estar con la banda para todas las morenadas que van a estar asistiendo aquí. Tenemos danzas livianas invitadas como los de La Mirada, Socavón y los Quirquinchos, los pedidos Quirquinchos que es la Cuyabuada, más de nueve tarqueadas que están invitadas, entre seis o siete morenadas también. Bueno, a ver por este lado tal vez si tiene una invitación, de todas formas la invitación siempre es para fraternos y no fraternos tanto como las danzas pesadas, las danzas livianas, ¿cierto? A ver por este lado La Mirada también. A ver, a ver, hola, hola. Hola. Más fuerte, más fuerte. Saludarle a todos, ¿no? Acordialmente, gracias por la invitación aquí de esta radio, por hacer la cordial invitación a todo el público en general ¿no? Fraternos, no fraternos, personas que les gusta lo que es la música autóctona ¿no? Nuestra tarquea Chiquichami está cumpliendo siete años de vida por la cual estamos, vamos a celebrar este domingo 8 de septiembre, no te lo puedes perder, estará en las mejores, como dijo mi compañero ¿no? Los mejores grupos ya sea para todo gusto ¿no? Tendremos música para todo gusto, como es este Carvajal, una música chicha ¿no? Muy sonada y también habrá deliciosos platos ¿no? Como es este. Una preguntita madre, ¿los platos se van a servir desde qué hora? O sea, ¿desde qué hora cuando hacemos la concentración, si se puede decir? Bueno, la concentración o la espera, ¿no? Allá en el local lo vamos a esperar con los brazos abiertos a partir de las 10 de la mañana, ya habrán platos para servirte, lo podrán degustar calientito, el chicharrón ¿no? Ahí mismo se los va a preparar el chicharrón de llamita. Uy, qué rico ¿verdad? Están llegando desde Odulo recién eso. La llamita recién lo van a cargar, le cuento, va a llegar bien fresquito aquí a Santa Cruz, traído de nuestro pueblo querido, lo que es Chuchachambi ¿no? Muy bien, por este lado están como invitados de lujo, les comento, por este lado la tarqueada Guayamarca, tarqueada San Pedro de Totora, Sicuris, Pacateise, Pacamanca, 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 también está la tarqueada Payoto, la tarqueada Orinoca, tarqueada Unión Choquecota, esa es conocida igual esa tarqueada, San Boñada, también la tarqueada San Miguel, la tarqueada Avaro Amarca, estar como invitados de lujo, madre, qué bien. Y por este lado no puede faltar también la morenada Mejillones de Bolivia, la morenada Comunidad Cocani, la morenada Reyes Moreno Ferrari, y también la morenada Sociedad Folclórica de Morenos, La Paz Maravilla del Mundo en Santa Cruz. La morenada Transporte Pesada, ahí para mis amigos que se estaban queriendo resistir un posto. Para la morenada Juventud Intocables, morenadas Central a Roma, y las morenadas que tal vez en este momento no estábamos mencionando, pero pues la invitación es extensa para todos. ¿Cierto, Tomás? Así es, hermana, la invitación es extensa para todo público, ¿no? Las personas que quieran participar, igual que quieran cordialmente invitados, le vamos a decir con los brazos abiertos a todas las morenadas que nos están escuchando, que quieren hacer baile folclórico, bienvenidos, los esperamos a todos, a todos, a todos, y a los que quieran participar con nosotros, bailar, también. Nuestro uniforme es un solo color, lo que es el esmeralda, la brusita, la camisa, el pantalocito negro de los varones, la mujer de la pollera blanquita, ¿no? Por si me animo, por si me animo, ¿no? Le pregunto qué color mi pollera, yo también, por si me animo, digo. Así es, así es, hermana, los esperamos a todos, todos que han podido haber invitado para poder participar con nosotros, o bien venir con su fraternidad o su roque. Los varones, camisa color esmeralda con pantalón negro, ¿sí? Y las mujeres con pollera blanca y la blusa esmeralda igual. Oh, bien uniformados, bien parejitas. Vamos a estar asistiendo ahí. Es justamente, justamente la primera, es la primera recepción de una danza autóctona. Eso es lo que bien ahí va a resaltar. Es justamente esa magnitud, esta magnitud, estamos comenzando con algo que va a ir creciendo. Prontamente ya estaremos también en el banano, ese era el objetivo de este año, pero ya, nos ganaron. Pero bien, nos estamos apuntando a eso, es la tarteada más popular. De toda Santa Cruz. En este último evento, en la Virgen del Socavón, hemos estado 80 bailarines, 40 tocadores dentro de nuestra fraternidad. Hemos resaltado como una marea verde esmeralda dentro del cambódromo. De igual manera, vamos a estar haciendo sonar todas esas paredes de nuestros locales con mil almeras. Ahí está. La invitación también y el llamado también a los presidentes también de las COJOBIC, ¿cierto? Por este lado está el director asociado, Virgen del Socavón, directorio de residentes orureños, el señor Sebastián Mamadi Calizaya, la señora Tania Elia Alicina, de Mamadi, y pues preces mayor, 2024. Estamos justamente queriendo también invitar a lo que es ASCOCOBIC. Hemos participado en varios de sus eventos de sus excepciones de ASCOCOBIC. Nosotros estamos en la asociación Virgen del Socavón, pero en el mundo del folclore te une. No hay asociaciones que te puedan refugir, no hay leyes que te puedan impedir hacer un compadre dentro de otras fraternidades, dentro de otras asociaciones, ¿no? Hemos a todas, justamente, Cancha Carangas, Virgen del Socavón, Virgen del Carmen, todas estas asociaciones que puedan ser parte de nosotros. A todas las danzas de Afro Bolivianas también están cordialmente invitados, ¿no? Ya saben ahí, los que nos siguen de la danza roboiana cabol, tienen que estar presentes, presentes, para, a ver, por este lado no quieran. No, los grupos, bueno, los grupos, una vez más, una vez más, los grupos los mencionan, y con eso, pues, ya hemos hecho la invitación ahí, de la reunión Chukichambi, ¿no? De Tarqueada. La Tarqueada Central Chukichambi, justamente está con esta mega cartelera, abriremos la cartelera justamente con Ajar Bolivia. A Ajar, quien va a estar con todo su show, con todos sus bailarines, voy a mostrarlo una vez más, porque es el mejor grupo nacional que tenemos, ¿no? De folclore. También vamos a estar con el grupo de Carvajal y sus lindas chiquillas. Van a estar las florecitas de Carvajal y el show de Pandoyo, la banda Mi Proyección, quien con mucho cariño, pues, nuestros padrinos de mejillones nos están brindando, ¿no? ¡Oh, qué bien, qué bien! Entonces, ya saben, la invitación es para el 8 de septiembre, lugares locales escondidas de Almenas, entre Egipto y Tres Pasos al Freire. Ahí, en esta concentración, van a vender todo, bueno, platos típicos, ¿no? Y cuando la llamita recién llegaba a la Santa Cruz, vamos a llevarlo a mi papá, que pruebe eso, que es vicioso de la cocina. Entonces, ¿desde qué hora es? ¿Desde qué hora hay que estar ahí? Y, bueno, hermanas, hermanos, nos esperamos a partir de las 10 de la mañana, para empezar a lo que es la, a probar la deliciosa comida, ¿no? Lo que es nuestro chicharón de llamita, traído desde Chiquichambi. Y después tenemos el timpu de cordero, de corderito, ¿no? Igual traído de nuestro querido pueblo, así que para todos, hacer la cocina de alimentación extensiva, ¿no? A todos los fraternos, los fraternos, público en general, que nos están escuchando, ¿no? Deben hacer la cordial invitación. Esto no es cada vez, solamente es una vez al año que traemos nuestros platos deliciosos para degustar, ¿no? Y también habrá grupos folclóricos, como mencionamos, grupos autóctonos, grupos, también va a haber bandas, va a haber musita chicha, va a haber zapateritos, así que no te lo puedes perder, para todo gusto, una tarde, pasar una linda tarde en familia. Es un séptimo aniversario con todo. Comida, buena música, buenas bandas y también en representación, la tarde a Chiquichambi dándolo todo, van a hacer también un recorrido o directo al local. En el local se va a hacer justamente las presentaciones, que serán 3 de la tarde, empezamos todo nuestro programa, extensión, y a partir de las 6 comienza la música, y no va a parar hasta que los pies lo digan, ¿no? Hasta que nos boten del local. Muy bien, muchas gracias por venir aquí a Bolivianita, junto a la chinita que estuvieron visitándonos el día de hoy, la Tarqueada Chiquichambi. Una vez más ese grito, a ver desde el corazón que salió. Vamos, vamos a la Tarqueada Central, Chiquichambi. 1, 2, 3, ¿Quién te quiere? ¿Quién te ama? Chiquichambi se llama ¡Viva Santa Cruz! ¡Bravo! ¡Muy bien! Ya saben, ya saben que mi tracción está hecha ahí para mis amigos del Facebook que nos dieron, y enseguida vamos a pasar a saludarlos a ellos uno por uno. Domingo 8 de septiembre, Santa Cruz de la Sierra, será el epicentro del gran encuentro cultural de la música autóctona. Celebrando el séptimo aniversario de la Tarqueada Central, Chiquichambi. Tendremos la participación de las mejores danzas autóctonas. Tarqueada Guayamarca, Tarqueada San Pedro de Totora, Siguris, Paco Marca, Copacabana, Tarqueada Bayoco, Tarqueada Orinoca, Tarqueada Unión, Choquecota, Zampoñada, Roma Corazones, Tarqueada San Miguel, Tarqueada Avaroamarca, y por supuesto, los anfitriones, Tarqueada Central, Chiquichambi. También, la presencia de las danzas livianas. La mirada Santa Cruz, Cuyaguada, Terribles Gilquinchos. También, tendremos danzas pesadas. Morenada Mejillones de Bolivia. Morenada, Comunidad Cocani. Morenada, Reyes Morenos, Ferrari, Jessy. Morenada, Sociedad Folclórica de Morenos. La paz, Maravilla del Mundo en Santa Cruz. Morenada, Transporte Pesado. Santa Cruz. Morenada, Juventud, Intocables. Morenada, Central, Aroma. Autoridades invitados. Directorio, Asociación, Virgen, Dilso Cabón. Directorio de Residentes Orureños. Señor, Sebastián Mamani Calizaya. Señora, Tania Elia, Alsina de Mamani. Presto Mayor, dos mil veinticuatro. Amenizado por los mejores grupos del momento. Grupo Folclórico, Carvajal. Las chicas, Florcitas, y la agrupación Carvajal. Por siempre, Caquilleros. Florcita, dame platita. Vamos a la cruz. Y gas, y la palma sal. Este gran evento estará comandado con la animación especial de R Potencia, desde la ciudad del pagador, Oruro. Amor, vuelve. Para degustar tu paladar, tendremos chicharrón de llama, timbo de cordero, acompañado con cerveza huari, y la macanuda, gaseosas y mucho más. Linda chiquina, linda chiquina, la suya ya está marcada. Domingo 8 de septiembre, lugar local, escondite almendras, quinto anillo, y tres pasos a la frente. ¡No! ¡Vale, vale! Séptimo aniversario de la tarqueada central. ¡Soki Chani! ¡Soki Chani! ¡Soki Chani! ¡Soki Chani! Así se baila el representante de Chambide, con el senor Cibaranga, con toda alegría. No puedo vivir sin mi amor, en mi peinidad. ¡Suscríbete al canal!